¿Qué es el desfile conmemorativo de los 214 años de independencia en México? ¿Qué es el desfile conmemorativo de los 214 años de independencia en México? La masa dejada está en San Pedro, La Reforma, Rojo Gómez, Mezcleros, estuvieron aquí presentes también en este gran desfile alusivo al Día de la Independencia, 16 de septiembre. Y bueno, salió todo muy bien, asoleados, desvelados un poco, pero creo que valió mucho la pena para poder resaltar nuestros valores patrios que tanto nos llenan de orgullo. Bueno, y anoche, a pesar de la lluvia, pero pues se llevó a cabo pues lo que es el grito, lo que es ya la tradición en tu empresa y el tercer grito que estás haciendo. Así es, ya nuestro penúltimo grito de independencia. Llovió, como siempre llueve aquí en Tlapacoyán, ya estamos acostumbrados a que nos llueva un poco. Llovió en la tarde, afortunadamente, pero en la noche fue espectacular. Una noche en donde, la verdad, nos vimos llenos de gente aquí, el parque, todas las calles llenas de gente, gritando, este, viva México que tanto nos enchina la piel, ¿no? La verdad, estuvo muy bonito, una verbena popular en donde tuvimos artistas locales, principalmente, ganando aquí este acto que, la verdad, fue magnífico. Muchos niños, niñas, aquí les regalamos muchas cosas para que se divirtieran, pintacaritas, tuvimos lotería, tuvimos, este, obviamente, el registro civil, tuvimos la cárcel ahí, este, también, este, fue maravilloso ver cómo revivimos aquellas épocas, inclusive, gente ya grande, gente adulta, papás, mamás, jugando con sus hijos y jugando entre ellos ahí en el, en el registro civil y obviamente ahí en la cárcel. Se vivieron nuevos tiempos, aquí revivimos esos tiempos, pero con una frescura, un toque de, de juventud que, que la verdad, este, valió mucho la pena. Y, bueno, después del grito, pues hoy el, el desfile en donde muchas escuelas estuvieron presentes. Y, bueno, acabamos de, de culminar y, y sigamos disfrutando de este maravilloso día, de este puente que fue muy bueno. Bueno, y aparte de ello, lo que dice cierto, pues, este, es una gran cantidad de personas, que eso ya es una tradición también de, de todos nuestros, este, todos los rincones y todos los lugares de la, de México. Pues, pues, celebrando, pues, estos 300 años que nos tuvieron los españoles, ¿verdad? Pero, bueno, lo que dice es una manera de convivir. Aparte de ello, pues, también esto contrae también una derrama económica. Así es, eh, vemos con mucho agrado, digo, porque fue un puente, este, que se vivió, este, de azueto. Pues, obviamente, hoteles, hoteles, restaurantes, comercio en general, estuvieron mucha gente y eso valió mucho la pena, ese derrama económica. En donde, gracias a Dios, Tlapacoya ha nacido, eh, obviamente, muy visitado en esas, en estas épocas. Bueno, pues, ayuda a que haya una derrama económica para aquí, para el comercio y ayuda mucho, obviamente, a dejar esa estabilidad que tanto se necesita y mañana reactivar, pues, obviamente, nuevamente, todo lo que son servicios, escuelas, clases y, bueno, la vida continúa, por así de mañana, todo normal. Pero, pues, hoy vivamos esa, esa amistad que tanto nos caracteriza aquí en Tlapacoya, manteniendo un parque municipal, pues, obviamente, lleno de, 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 de gente, lleno de, de alumnos ahí conviviendo entre ellos. Y, bueno, pues, de eso se trata, eh, tengamos estos espacios dignos para la gente. Aparte de ello, bueno, pues, también estamos estrenando semáforo y todo eso, coméntanos. Todavía no lo hemos inaugurado, estamos haciendo la prueba, pero ya, ya, ya tuvimos la oportunidad de, 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 de verlo funcionar. Era muy necesario tener esta prueba. Estamos, estamos ahorita, este, haciendo las pruebas, pero también ya estamos, obviamente, eh, ya empezamos con el primero. Son cinco los que vamos a, a inaugurar dentro de unos días, porque hace mucha falta aquí en Tlapacoya, en la señalética, obviamente, y hoy, y orden, para que también demos seguridad, demos garantía al peatón, para que pueda cruzar las calles, sobre todo las escuelas que están aquí, este, de la escuela 22 y la escuela Héroes que tenemos aquí. Siempre ha sido un detalle pasar en estas avenidas que son muy concurridas. Sin embargo, vamos a tener otros acá por el banco, vamos a tener acá en la entrada y salida de, de, de la terminal de autobuses. Y otra más allá en, saliendo de la calle Ferrer y Bocanegra, donde está el libramiento, porque ahí es un cuello de botella, siempre hay problemas ahí de vialidad, pero también de, de, de cruce de peatones. Entonces, vamos a, a mejorar esta, esta vialidad a través de los semáforos, los semáforos modernos, semáforos, eh, mucha tecnología. Esperemos que sea realmente de funcionalidad para un Tlapacoya que está, en que está creciendo, que se está transformando. Y también ya ocultamos los cables, estamos ya ocultando los cables de, 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 de megacables. Estamos ocultando para darle este primer cuadro de, 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 de Tlapacoya en losajos del palacio, el palacio y el parque, en las calles principales. Porque no haya, obviamente, cables para que se mellezca este cuadro que es tan bonito, tan emblemático para, para todas las familias de hoy. Muy bien, ya para terminar, ¿algo más que quieras comentar? Pues, agradecer que, obviamente, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, nos hacen el gran favor de llevar todos los eventos para que la gente que no pueda asistir, pues, lo pueda ver en su casa, lo pueda seguir a través de una gran transmisión, de gran experiencia, como tú, mi estimado Oyuki, que, obviamente, conoces a Tlapacoyan, conoces a su gente, y eso se transmite a través de estos tipos de eventos en los cuales nos hacen el grandísimo favor. Nuevos tiempos en Tlapacoyan, nuevos tiempos en Veracruz, nuevos tiempos en México. Ahora hay un requisito, hagámoslo juntos. Ok, muchas gracias, presidente.